ya estamos acá, si todo al 100 ya estamos acá una grabación y demás bueno este antes que nada yo quiero iniciar este vídeo porque es un tema digamos que serio bueno para mí es serio este tema que yo voy a platicar y voy a hablar este no lo hago con un fin de cómo debemos crear controversia simplemente lo hago con un fin para ponerle un tal vez un alto o dejar en claro muchas cosas que cree la gente que está pasando acá entonces este hace hace unos días más que todo hace dos tres días con Panajantier este circuló un vídeo verdad e incluso me mandaron un comentario a mí donde decían de que tengo este noticias exclusivas de que se está iniciando una nueva serie novela con un tal Brian ese fue el único mensaje que mandaron a mí yo lo leí dije yo que no pasa nada pero este también este se lanzó otro vídeo verdad hablando un montón de que hay pruebas exclusivas que hay un montón de cosas de que tenemos que aclarar verdad que desenmascarando a supuestamente entonces este ahora vamos a tratar en este vídeo verdad vamos a dar una aclaración de que significó todo eso que significa todo eso este teníamos un inconveniente aquí de que este se mandó se estaba mandando fotos una persona estaba pidiendo fotos a una persona de digamos que está conmigo trabajando que es nada más y nada menos que el hermano de Marvin Titi lo conocemos por aquí Titi le decimos hoy o Wicho este día estábamos aquí molestando y yo vi a Titi por allá tomando fotos pero a mí me pareció sospechoso verdad porque qué hace él tomando fotos si está trabajando vino yo le dije Titi qué pasó nada me tomaron fotos para mi mujer quiero verle dije yo me mostró el teléfono y no era para una mujer era para un suscriptor no sé si era suscriptor o suscriptora pero yo vi la conversación qué quiere esta persona le dije yo este no sé me dijo que ahorita les voy a contar bien bien cómo está él no sé me dijo pero mire esto y esto empecé a leer la conversación a lo que voy es de que vino aquel le mandó unos vídeos de una vez ahora la pregunta es por qué le mandó los vídeos él va entonces Titi lo que yo necesito saber es por qué vos le mandaste unos vídeos a esta persona pues la verdad que esa persona que me pidió los vídeos ella que pongamos él me dijo que quería ver cómo trabajaba yo aquí como mantenía hacia pero como Wilder me cachó grabando pongamos tomando la foto wey y me quitó el teléfono me lo registró pero usted me dijo que se los mandara después lo que pasó es que a mí me cayó mal me enojé porque obviamente le tuve que quitar el teléfono porque se me hizo sospechoso a mí de que ninguna persona de las que está aquí trabajando está tomando fotos o se toman fotos selfies sí pero no así digamos como escondido entonces yo le dije a Titi qué pasó con esta persona te está pagando o no te está pagando yo no sé si le está pagando o no le está pagando le dije yo mira le dije yo es cierto yo mismo le dije que lo mandara le mandara los vídeos le dije yo yo voy a estar ahí teniendo una plática le dije yo vamos a hablar de algo ahí grabar un momento aquí y se lo mandar quiero ver hasta dónde llega esta información y quiero ver a quién le llega y ya sé a quién le llega entonces no sé cuánto paga esa persona no sé cuánto paga esa persona por un vídeo digamos de nosotros por un vídeo de acá verdad según ellos para desmascarar es cierto vino Brian me dijo vos fíjate de que yo le voy a pedir a mi novia le voy a pedir voy a declararme a mi novia me llamó fíjate que me voy a declarar a mi novia este le voy a pedir que que sea mi novia a ver si me acepta dije yo cuando llegues allá vamos a hablar de otro tema le dije yo vamos a hablar de que te vas a casar que te la vas a robar y ya le había dicho él que grave con nosotros estemos platicando por acá su teléfono es de mala calidad yo creo que por eso los audios no se escuchan bien entonces vino Titi pues me imagino que en ese momento aprovechó el vídeo yo lo único que sé que me acosté en la hamaca los demás estaban conmigo y aquel hizo su trabajo lo que yo necesito saber es cuánto le pagaron cuánto te pagaron por eso Titi por eso no me dieron nada vos estás seguro si me digo que me iba a ayudar pero no ahora podés pensar vos por qué hiciste algo así o sea por qué ibas a hacer algo así porque lo encuentra lo encontrara yo no lo encontrara él ya lo estaba haciendo entonces yo me pregunto a él cuánto le prometieron cuánto le dieron no sé si le dijeron que se lo van a llevar que le van a pagar aquí le van a pagar allá entonces yo le dije en mi caso verdad no es de que yo diga es que aquel está haciendo eso no lo que pasa de que personas así mucha ya uno no le tiene confianza por qué razón porque vos sabes de que estás en un lugar privado y como aquí hay cámaras también entonces también se muestra se muestra digamos quién está haciendo una movida digamos ilegalmente extraño se dieron cuenta verdad entonces aquel cayó y eso que estaba allá atrás sólo para que se den cuenta yo sólo estaba sentado estaba parado por ahí me di cuenta que él andaba así andaba de que hace una persona mucha que está trabajando aquí que se encarga del mantenimiento de la casa con el teléfono así así andaba así lo vio entonces qué hace una persona yo voy a mostrar a esa persona le voy a mostrar a esta persona mucha que es el que le pidió la que le pidió la cómo se llama la información según él la que le pidió verdad y incluso voy a poner un número acá verdad que supuestamente le mandó no sé si utilizó la imagen de alguien más o no sé si no sé si se ve ahí se mira ahí va lo ponemos más cerca no hay problema no sé si utilizó el nombre de alguien más no sé si utilizó la foto de alguien más con tal de convencer aquí al pobre compañero le digo pobre porque ya van a saber por qué pero eso fue lo que yo vi lo que yo leí entonces este con todo esto pues al ver yo todo eso verdad o sea me disgusté realmente me disgusté entonces le digo yo a aquel mandale un par de videos vamos a ver a quién es la primera persona que le cae entonces la primera persona que anda detrás de todo esto pues es una señora ya vieja creo yo ya es una viejona pues es una viejona me imagino yo que no tiene nada que hacer va que está detrás de todo esto que gana estar detrás de uno uno obviamente crea contenido para la gente nosotros creamos entretenimiento va entretenimiento se le llama a todo lo que es video noticia es noticia tutoriales son tutoriales bromas son bromas entretenimiento es entretenimiento entretenimiento va desde viajes lo que pasa en la vida por acá este ya sea todo lo que sea digamos bailes todo lo que sea así es para entretener a la gente no estamos informando no estamos haciendo algo como que como te dijera yo va del gobierno ni estamos dando números como en matemáticas ni como se repara algo ni enseñando a reparar algún vehículo no somos nada va de todo eso simplemente esto se llama entretenimiento todo lo que hacemos se llama entretenimiento ahora me pregunto yo con qué intención le hicieron esto a aquel ahora lo que pasa Wicho lo que va a pasar o Titi lo que va a pasar básicamente voy a saber lo que va a pasar Titi de aquí se queda sin trabajo de aquí Titi yo le dije una vez bueno Titi esas cosas aquí no pueden pasar le dije yo porque vos a mí básicamente yo no te puedo confiar nada bolos entonces si esa persona que lo hizo le prometió algo ya cúmplanselo porque desde hoy Titi queda sin trabajo en esta casa yo es cierto yo le dije que mandara los videos está bien porque quería ver a quien le llegaba primero este video si a la doña Flori a la viejona otra o al como se llama el Master Chapin yo quería ver a donde llegaba eso después cuando me mandaron un mensaje tengo video exclusivo Bryan va a iniciar la nueva telenovela en el tema con Bryan yo lo único que dije mira Bryan vamos a hablar de esto y esto se llama el parón hablemos de un tema que no tiene nada que ver pero que sea casi similar para ver que tanto le remueven para ver que tanto le cambian o para ver que tanto digamos están bien informados ellos entonces te das cuenta empezamos a hablar de Bryan que se que se iba a casar de que Bryan este este ajá de que de que se iba a casar Bryan entonces empezamos a hablar ahí un montón de temas realmente pues ya no me acuerdo hasta bien bien ni de que hablamos porque como no es cierto entonces a veces cuando uno habla algo que no es cierto hasta se le olvida entonces yo lo único que me acuerdo que estábamos hablando ahí de que se va a casar Bryan que esto aquí y ahí ya de que vamos a hacer esto a lo grande dije yo de todas formas es mentira lo que se estaba preparando era de que Bryan se le iba a declarar a la Natalia y van a decir ah es que eso es mentira hubo beso o no hubo beso bien en todas las digamos las muchachas que me ha molestado a pesar de que si es verdad no le han dado pero ni un beso ya no me recordes eso no y eso lo digo así lo digo así muchachas porque haya pasado lo que haya pasado y mírenme a mí el pura lata mírenme a mí el pura M como dice la palabra vulgarmente una vez pero realmente vos wicho vos mejor que nadie sabes de que eso estuvo mal lo que hiciste va malísimo lo que hiciste porque yo te abrí las puertas de esta casa de mi casa y te brindé ese apoyo para que vos saques adelante a tu hijo tiene un hijo recién nacido la persona que le prometió algo muchachas que le cumpla porque por pura lata esa persona él está perdiendo su trabajo va y decide que de todo esto verdad algo que él está haciendo esto puede llevar a cárcel porque está violando la privacidad verdad si violando la privacidad eso es lo que estaba haciendo vos wicho créeme que eso no es algo no es un juego esto es algo muy serio que vos hiciste decir que yo no tengo nada en contra de él y no me afecta nada lo que hizo simplemente es de que mira lo caché y lo caché yo mismo nadie me dijo es que posiblemente sea aquel no lo caché yo ya mostré la foto de la persona mostré el número que dio la persona ahí me imagino que a ese número me imagino que quería que se lo mande bueno ahí estamos entonces wicho de aquí en adelante vos pues lamentablemente como te digo este no hagas esto con otra persona créeme que otra persona te puede digamos que hasta te puede ir peor te puede ir peor porque vos no sabes en qué problema te estás metiendo sin darte cuenta por una persona como esa clase de persona sí decime que andan detrás de nosotros por qué por qué o sea no entiendo yo o sea andan detrás de nosotros por qué yo me pongo a pensar verdad y digo yo es que vamos a descubrir la verdad detrás de qué verdad doña flori lleva más de dos años detrás de la verdad y nunca ha dicho nada esa es mentira ellos simplemente necesitan ganar ahora como ven que de ahí de ese tema salen pues la gente digamos que nos odia si es gente que lamentablemente pues es gente tonta ahí si lo digo yo con todas las palabras porque como nos odia a nosotros le cae mal lo que hacemos vienen ellos le creen al que al que está subiendo supuestamente algo algo que que ni al caso hablaron de Tacha de que Tacha habló con mi hermana cuando nosotros marcamos los números los números de acá hablaron de Tacha que era mentira mira te das cuenta Tacha de verdad se fue Tacha mostró pruebas mostró incluso boletos mostró de cosas de la migración eso no se lo dan a cualquiera y con su nombre eso no se lo dan a cualquiera y ni siquiera tendría yo tanta idea como para hacer algo así bien planeado digamos así se dan cuenta si hubiese sido planeado por mi patrocinado por mi yo llevara toda la serie de Tacha pero simplemente no él se fue de verdad llegó hasta allá le dije llegamos a un trato a un acuerdo de que pues que él iba a comenzar pues está bien adelante comenzar le dije yo porque todos tenemos derecho a salir adelante todos tenemos derecho a salir adelante él dijo lo voy a intentar yo él vino acá lo voy a intentar als